El día de hoy EA Sports ha costado este nuevo Muriel en SBC, su precio aproximado es de 17 mil monedas y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños el mejor lugar para comprarlas es MMO y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento link en la descripción ¿Qué destacamos de este Muriel? Pues bueno, para empezar elevado en ataque, su W4 en posiciones alternativas solamente tenemos media punta en atributos destacamos esa aceleración de 90 y sprint de 91 un tiro bastante decente para una carta, repito, de 17 mil monedas posicionamiento 85, rematos 88, fuerza tiro 87 y tiros largos de 86 en pases que tiene buenas cosas para hacer delantero centro visión 85, paso corte 88, efecto 89 pero eso sí, desgraciadamente, un pase largo de 80 en regate, agilidad y balance 90, control de balón 87, regate 91 pero desgraciadamente unas reacciones de 82 que hay veces que mucha gente no ve ese estilo de química pero créanme que es muy importante puedes tener muy buenas stats en movilidad pero las reacciones se pueden terminar afectando en todo vamos a ver cómo se nota este Muriel en defensa nada más destacamos en cabezazo de 80 y en físico el salto 89 y la energía de 85 en estilos de juego nos encontramos con tiro bombeado pase balístico, técnico, veloz, trivela y su playstyle plus de elegante que hay que decirlo, tiene buenos playstiles para hacer una carta de menos de 20 mil monedas así que vamos a ver si vale la pena o no vale la pena este Muriel en EFC 24 y bueno chicos, vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.1 de calificación una carta con una buena velocidad en general sobre todo en sprint me gustó bastante la carta también en aceleración es bueno sobre todo por el hecho de que Nueva Generación tiene el tipo de carrera explosivo ya sea el controlado o el más explosivo al final de cuentas es una carta que tiene una buena aceleración pero en sprint honestamente me gustó un poquito más eso sí tengo que mencionar normalmente yo esperaría a este tipo de cartas ponerle 9.2 de calificación en el ritmo pero le quité .1 o sea, a ver, no hay una diferencia así abismal pero sí que hay un pequeño detallito que quiero comentar pero es el hecho de las reacciones honestamente sí siento que afecta mucho las reacciones al menos en algunas jugadas de regate y en el ritmo afecta un poco no tanto, tampoco o sea, no es exagerado pero por ejemplo con su tipo de carrera uno esperaría que todavía fuera mejor a la hora de acelerar y es cierto que en algunas ocasiones tarda un poquito en arrancar porque como que tarda un poco en hacer la animación y eso se debe sí o sí al tema de sus reacciones así que por eso 9.1 en la calificación de ritmo y ahora vamos chicos con el tiro y en el tiro le vamos a poner 8.6 de calificación honestamente un buen delantero tomando en cuenta que estamos haciendo y probando una carta de 15 mil monedas uno esperaría que cualquier otra carta de 15 mil monedas pues honestamente tirara mucho peor y por fortuna con este Muriel no es el caso es un jugador que la verdad tiene una buena definición sobre todo en finalización lo hace bastante bien le estamos quitando un punto por el tema de la pierna mala y .4 por rendimiento tiene una mayor calificación que la media porque la media prácticamente es 8.5 y está un poco encima de ellos y eso vuelvo a repetir con un precio de 15 mil monedas tiene una buena definición una buena potencia pero es evidente que al tener una carta de este precio no podemos esperar que tenga el disparo que por ejemplo sí llegó a tener Inmobile Winter así que por eso 8.6 en la calificación de tiro y ahora vamos chicos con el regate y en el regate le vamos a poner 8.6 de calificación una carta con una muy buena movilidad en algunas cosas como en qué como en la agilidad como en el balance y se dan cuenta en este tipo de clips es donde más se nota si se fijan hago muchos muchos cancel de repente estoy burlando hacia arriba hacia abajo y lo hace bastante bien también en conducción es muy buen jugador pero ya lo dije anteriormente con el tema de su velocidad las reacciones terminan afectando yo pienso y creo que por estadística este Muriel debería tener un 8.8 de calificación o como mínimo un 8.7 pero es que de verdad las reacciones si terminan afectando en muchas ocasiones sobre todo a mí donde no me gustó fue cuando me enfrenté a rivales de un nivel un poquito más alto cuando me enfrentaba a gente que tal vez no era tan buena pues la verdad sin ningún problema los podía burlar los podía regatear pero cuando me enfrenté a uno o dos rivales de los cinco que me enfrenté si me costó un poco con este Muriel y no les voy a mentir hubo un partido en el que el minuto 70 si lo tuve que cambiar porque si no iba a perder ese partido gracias a que el rival defendía muy bien y con Muriel de repente era difícil poder hacer alguna acción después de darle algún pase o después de hacer algún regate y que el balón se le separara un poquito como que tardaba un poquito en reaccionar y eso fue lo que me terminó afectando bastante en algunos partidos contra rivales que defendían bien o sobre todo cuando sentía la conexión un poquito pesada si que terminó fallando en algunas ocasiones repito tiene dos caras este Muriel una donde regatea muy bien con su agilidad con su balance y con su conducción pero que desgraciadamente en algunas ocasiones se ve muy opacado esto gracias a sus reacciones y también el control de balón es un jugador que si se tarda un poquito en correr después de controlar así que por eso 8.6 en la calificación de regate y vamos a finalizar con el físico y en el físico le vamos a poner 8.7 de calificación una carta que físicamente está bien y hasta ahí no es algo destacable para empezar si que le falta un poquito más de fuerza y agresividad pero tiene buenas cositas es un jugador con una estamina aceptable para el precio que tiene y que por fortuna tampoco es un jugador tan chaparrito para ser delantero centro por ejemplo hace poquito salió Sterling de fuego que muchos si lo van a ocupar como delantero y si que se llega a sentir que le termina faltando un poquito más de fuerza y todo y por fortuna a Muriel gracias a esa altura se siente un jugador resistente no es fuerte tampoco ya lo dije no tiene mucha fuerza pero si que aguanta un poquito más por la altura que tiene en estamina está bien minuto 70 minuto 80 lo puedes seguir usando obviamente ya en los tiempos finales hay que buscar cambiarlo sobre todo si te vas a algún tiempo extra pero honestamente la carta funciona bien en el sistema de físico así que por eso 8.7 de calificación en el físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena este Muriel en EFC 24 bueno chicos vamos con las calificaciones y la verdad que esa review va a ser corta porque es muy obvio la verdad yo creo para cualquiera pero igual la quise subir porque ahora si que hay que chambear la verdad porque luego tengo el error de que empiezo a no grabar reviews tan importantes y ya se me hace bien fácil no grabar cualquiera entonces hay que seguirle con ritmo y aparte yo sé que va a haber alguien que va a tener las dudas de si Muriel vale la pena o no no me voy a explayar mucho ni voy a profundizar mucho en cada nivel ni en casual ni en trajer ni en rendimiento porque es muy fácil simplemente creo que para un jugar casual es un muy buen SBC de verdad se me hace un muy buen SBC este Muriel me parece brutal sobre todo para la gente que entró en navidad o sobre todo la gente que apenas entró el día de ayer con reyes entonces aquí este tipo de cartas ayudan bastante porque si tú tienes unas cuantas horitas jugando el juego puede ser que ya tenga las medias para poderte hacer a Muriel y armarte una serie achetadita para empezar con un Varela de oro con un Bremer con un Teo Hernández un Di Lorenzo y con este Muriel como delantero aquí te va a servir bastante bien o incluso si tú dices bueno a mí ya se me hace un poquito barato este SBC si tienes dos semanas apenas jugando creo que puede ser un buen revulsivo honestamente como revulsivo si le veo buena cabida en muchos equipos de la gente que no tiene tantas monedas pero es obvio que si tú tienes la posibilidad de comprarte cartas de mayor precio es mejor que te vayas directamente a hacerte un Inmobile o te compres a cartas como Di Natale o a Viali de la Champions obviamente para mí me parecen mejores cartas y es por eso que en casual no le pongo las 5 estrellas pero si 4 y medio porque es una buena opción SBC que nada más hay que voltear a ver cuando ya no tengas donde meter tus 84 u 85 repetidos si tú ya te acabas el 584 diario pues creo que Muriel puede ser una buena opción pero nada más como media no para quedártelo no para usarlo porque obviamente creo ya que la gente que si juega más tiempo de plano es un SBC que no le va a gustar ya tienen a cartas como Salah como Son como Sterling de la Champions como Eusebio entre otros obviamente hablando de SBC porque en el mercado pues todavía tienen mucho mejores opciones o mucha gente ya tiene Mbappé también y eso es obvio que pues Muriel no va a ser una carta que te termine funcionando es un jugador que de plano no es para gente ya que le dedica un poquito más de tiempo al juego que tiene un poquito más de tiempo jugando acá y pues obviamente por eso tiene una calificación tan baja en Traijar en casual repito es una buena opción y en cuanto a rendimiento es un jugador que la verdad rinde bien y hasta ahí no es un jugador que haya encontrado algo único y diferente pero tampoco es malo la verdad que cumplió bastante bien en FUT Champions al final de cuentas por fortuna puede ganar todos los partidos que jugué con él y terminó metiendo buenos goles lo vieron en los clips y todo pero tampoco es que tenga todo lo brutal yo sí siento que por ejemplo le falta un poquito más a la hora de definir siento que a veces es un poquito inconsistente el tema que sí de plano no me gustó para nada son las reacciones las reacciones sí siento que me arruinaron un poquito esta carta porque si las reacciones hubieran sido buenas en Ritmo hubiera tenido más calificación y en Regate hubiera tenido mucho más calificación también sí siento que las reacciones son muy malas pero ojo el que ya tiene tiempo jugando esto sabe que siempre pasa así cartas con stats muy chetadas pero siempre con reacciones bajas porque las reacciones prácticamente te nerfean todo hasta el tiro te lo pueden nerfear porque va a tardar más en hacer la animación de disparo te nerfean todo cuando te quitan un poco de reacciones que para mí es una stat que sí se sabe que es importante pero a veces no se sabe que es tan importante la verdad que sí termina fallando por el tema de las reacciones me hubiera gustado también otro Playstation Plus el que tiene si de plano no me gusta la verdad que no no le noto alguna utilidad honestamente me hubiera gustado un poquito más de físico y también de potencia es un SBC que la verdad me parece bueno para la gente que viene iniciando sobre todo para la gente que apenas inició el día de ayer o incluso gente que tiene un equipo más o menitos y que ocupa un revulsivo creo que este Muriel puede ser una buena opción pero obviamente por lo mejor Traeger y ya pues que se dedica mucho más tiempo a esto pues de plano es una carta que no que no le recomendaría pero ojo este Muriel es un ejemplo perfecto de lo que muchos hicieron mal con Maldini nada más calificaron en su contexto es importante entender que no todo el mundo tiene el mismo contexto no todo el mundo tiene esos millones de monedas no todo el mundo tiene tu suerte no todo el mundo tiene el equipo que tú tienes yo por eso puse en la review de Maldini jugadores que digo sabes que si tienes estos pues pasa de Maldini pero lo puse como obligatorio porque honestamente muy pocas personas en el juego tienen a dos de los centrales que por ahí mencioné la verdad que esta review me sirvió como un ejemplo perfecto de que no puedes nada más basar tu opinión por el hecho de decir que en tu caso lo puedes hacer así una cosa es que digas en mi caso no me sirve pero otra cosa es que le quieras decir a la gente que no le sirve porque tú crees que todo el mundo tiene tu mismo estatus dentro del juego yo diría entonces en este caso que Maldini la verdad no sirve yo tengo dos millones y medio líquidos de monedas me puedo comprar muchos centrales o comprarme directamente Maldini y luego lo vendo si entienden a lo que quiero llegar creo que es bastante claro que no todo el mundo tiene tu mismo escenario y tienen que entender que para hacer ya una recomendación de una carta tienes que ver la mayoría de escenarios por eso yo califique también a Maldini porque la verdad es que primero no todo el mundo tiene las monedas para comprarse los centrales que tú dices que son mejor que él esa es la de Van Dijk yo no se la compro a nadie la verdad es así no entiendo como obviamente si eres un pro si eres alguien de muy alto nivel pues si te va a ayudar mucho que tú sabes defender pero entiende que no todo el mundo tiene la misma reacción la misma habilidad que tú para poder defender tú crees que el ritmo diferencial sobre todo en aceleración de Maldini no le va a ayudar a muchos a defender mejor que con Van Dijk que es más pesado que es un poquito más lento que también muy poco se habla de que Maldini tiene un maldito posicionamiento brutal casi nunca le ganan la maldita espalda y siempre está anticipando muy bien sin tener mapache o algo por el estilo es una carta que de verdad me parece brutal y por eso yo la recomendé tanto obviamente aunque ya en el análisis profundo puse que cartas de plano diría no vale la pena que la cambies por Maldini pero pues en la review si puse en el título todo mundo tiene que hacer este CBC porque entiendan no puedo poner todo mundo tiene que hacer este CBC menos la gente que tiene a Van Dijk que tiene a Lucio que tiene a Company pues no entiendan el punto pero eso es lo que quería llegar y por eso me animé al final de cuentas a subir esta review para que entiendan que de verdad no todo mundo tiene el mismo contexto este Muriel es perfecto porque sabemos que para un jugador casual es brutal pero para un jugador que ya tiene tiempo jugando esto de plano no termina funcionando es un CBC que de plano no tienes que mirar pero pues bueno nada más quería dejar ese mensajito así que por eso 4 estrellas y media en casual 3 estrellas en tragar y 4 estrellas en rendimiento pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch Twitch.tv RivanR7 transmitimos todos los días en punto de las 5 o 6 de la tarde hora México y que de paso me sigan por todas mis redes sociales Instagram TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 todos los enlaces están acá abajo en la descripción y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy los amo bye